Y mire, si usted es un emprendedor y le gusta el tema de la estética, pues esto le interesa. Vamos del otro lado del estudio con nuestros amigos de Luise. Muy amable, gracias. Y bueno, pues es el tiempo de hablar de belleza. Y aquí está con nosotros Lupita Torres. Lupita, ¿cómo estás? Muy bien. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo estás? Las dos Lupitas aquí, este... Isabel, la chabelita le vas a poner. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oiga usted, el día de hoy vamos a ver un complemento de lo que es la perla negra. Usted ya conoce la perla negra. Y a partir de este momento va a estar apareciendo, independientemente de que Luis nos va a dar los teléfonos en un momento, van a estar apareciendo a lo largo de la entrevista los cintillos con los teléfonos, direcciones electrónicas para que usted se comunique con Lupita Torres y su clínica Luis C. Porque de verdad que hoy vas a trabajar con un taladro. Sí. A ver, platíqueme. No, 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 en serio ya, ¿cómo se llama este aparato? Se llama Suavigras. Suavigras. Sí, es parte justamente del equipo de la perla negra. Este va a trabajar justamente sobre la celulitis, que es la más dura de poder ir bajando y disolviendo. ¡Guau! Entonces, vamos a empezar a hacer un tratamiento abdominal para que se vea cómo va empezando a oxigenarse. Toda la piel va a ir cambiando. Perfecto. Pero antes de que inicie, Lupita, yo le quiero pedir, por favor, que empiece a tomar conciencia de que esto es maravilloso, o sea, que usted tiene que tener lápiz, tiene que tener papel para que anote los números y para que luego, luego llame, luego, luego llame y se ponga en contacto y compre esta maravilla que Luis nos va a dar al ratito el precio. Mientras tanto, vamos contigo, Lupita. ¿Cómo no? A ver, dime, ¿qué es lo que vas a hacer? Vamos a hacer unas vibraciones. Esta máquina, este Suavigras hace unas vibraciones que va soltando la grasita y la celulitis. De esta forma. ¿Y no duele, Isabela? No, para nada. ¿Nada? Nada. Masajito. Un masajito. Bonito, sabroso. Sabroso. Bueno. ¿Eso qué está ocasionando? ¿Está removiendo igual que la perna? Exactamente, remueve, pero a base de vibración. Entonces, la vibración nos permite ir también aflojando, despegando la grasa más profunda. La celulitis es muy difícil de combatir, porque se hace muy gruesa y junto con la grasa, que también se endurece, nos cuesta más trabajo disminuir estas zonas, donde ya tiene uno muy concentrado, de mucho tiempo, de años, la grasa más profunda. Esto es lo que vamos haciendo y le vamos dando forma para que se vaya viendo más delineado el cuerpo. Entonces, usted va a poder observar que este lado empieza a mejorar su tono de piel y empieza a disminuir la celulitis. Oye, qué interesante y bueno, es un complemento de la perla negra, tenemos que remarcarlo. Y Luis, este aparato en la clínica Luis C. está en oferta, pero para que llamen ahorita en este momento. Así es, amigos de Teleauditorio, tenemos ahorita una excelente promoción únicamente, nada más en estos días, para los que llamen por medio de este canal, de el precio normal es de 18, lo estamos casi casi regalando, únicamente en 12 mil pesos. Queremos 12 mil pesos nada más, para todos aquellos que se dediquen a esto, que no tengan precisamente la perla negra, que no hayan tenido la oportunidad de adquirir el magnífico equipo que es la perla negra. Este puede ser un excelente complemento para otro tipo de aparatologías, sobre todo lo que nos dedicamos a lo que es reducción de medidas y moldeo de nuestro cuerpo. Esto es excelente, se lo recomiendo, no hay otro tipo en el mercado. Muy bien, teléfono. Tenemos nuestros teléfonos, tienen nuestra línea 01800, es 823-02-90 y aquí en el área local es 512-6132, para que nos hagan sus llamados. Muy bien, independientemente de que si lo tomaron o captaron o no, ahí está, lo están ustedes viendo en pantalla, y así es que tómenlo rápidamente y llame, llame en este momento porque Luis ya marcó el precio, ya ni hablar, él va a poner la diferencia. Yo sabía que era un poco más elevado. Además es edición limitada, así que aprovechenlo en verdad. Así es que imagínense, a 12 mil pesos este aparato para que forme parte de su empresa, o bien de su consumo personal, es increíble. Llámenos, Luis C. es la clínica, Lupita Torres es la responsable de todos estos inventos, y bueno, para trabajar las celulites, ahí está, mire usted. Véanlo, puedo... Claro. No, no, pero simplemente tú sientes... No, no, sí, sí. Se siente una diferencia increíble, de verdad. Felicidades, Lupita. Muchas gracias. Esta grasita ya queda preparada para que cuando vas a respire, inmediatamente... Salve. Muy bien, pues conmigo vamos a hacer unas 100 sesiones. No, pero diga de que yo he bajado con la perla negra. Pues sí. Mire usted, este saco no me lo podía abrochar, se los prometo, no me podía abrochar. Y ahora pues usted, hombre, ya más delgadito, ya. Muy bien, Lupita, pues gracias, y nos has dado otra muestra de lo que es la clínica Luis C. Así es. Lupita Torres, Lupita Cervantes, Chabelita, Luis, gracias por estar con nosotros, y no se olvide, aproveche este momento, llámenos en este momento, y aproveche esta oferta, porque Luis va a poner la diferencia. Así es que, llámenos ya.